Hola, muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo explorador de honor en Far Cry New Dawn. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hablar con 10 personas que nos aporten información sobre algún punto del mapa. Estas personas son las que tienen un diamante de color verde o un rombo de color azul sobre su cabeza. Hay que tener en cuenta que si compramos los mapas que nos marcan la información estos personajes no seguirán saliendo y por lo tanto perderíamos el logro o trofeo. Estoy obsesionado con la idea de vivir en una cueva que hay junto al río. Me da que el pobre está muerto, pero sus cosas seguirán por allí. Si das con ellas, puedes quedártelas. Las gemelas van a apretarnos más las clavijas. Es de cajón. Los árboles son 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 los árboles. Los árboles son 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 los árboles.